a ver cómo después de que salió la ratita política de la cárcel todos los bots, la maquinaria de bots de Claudia Sheinbaum y también de Morena o de la presidencia por así decirlo que también se la jugó con Claudia Sheinbaum empezaron a darnos, tirarnos una serie de descalificativos a Mauricio, al Quesadilla y a mí porque estamos Mauricio, dicen ellos, dividiendo la 4T dividiendo Morena con nuestras críticas y cregencias que renunciara a Claudia Sheinbaum, cuando menos que se sometiera a revocación del mandato porque le estamos echando la culpa a ella por haber detenido a los youtubers, etc, etc no, no, pero no quiero decir Mauricio, tan fuerte estuvo que nos hicieron trending topic a nosotros, al Quesadilla a todos estos Morena bots, porque fueron bots de esa granja la verdad es que sí, de la presidencia de Claudia Sheinbaum este, y es increíble, la verdad es que el Quesadilla también está súper enojado y sigue muy enojado con, con este pues no creo que sea enojo, digo, él lo dirá, él lo puede decir, él tiene pero sí, yo creo que dices, oye, pues sí ellos cuando, por ejemplo, muchos mensajes nos llegan es que ustedes le hacen el trabajo a la derecha cuando piden la renuncia de Sheinbaum, hacen el trabajo a la derecha bueno, ustedes también hacen el trabajo a la derecha echándonos tierra a nosotros, ¿no? peor Mauricio, arrestando a unos y golpeando a otros exacto, entonces, sí, mira, aquí son estos grupos te acuerdas que lo hablamos cuando lo de Mario, ¿no? o sea, es este mismo grupo que impulsó a Porfirio Muñoz Ledo es este mismo grupo que si no te sometes a sus designios que si no sigues la línea, si no respetas a sus vacas sagradas entonces, se te echan encima con toda la fuerza que tienen solo que, a diferencia de lo que hacen cotidianamente que se lanzan contra los chayoteros en contra de otros personajes la derecha, bueno, nosotros reaccionamos de manera distinta en primer lugar porque también sabemos cómo operan sabemos cómo funcionan sabemos quién está detrás de ellos ¿por qué? porque durante el proceso electoral y antes también incluso antes del proceso electoral en 2018 caminamos juntos ¡Pontú!